Bueno, un gran respeto y un gran cariño por todo lo que hace, por todo lo que ha estado defendiendo todos estos años y también muy cercano a mi corazón por muchas circunstancias y bueno, para mí es un honor, un gusto, algo muy lindo que me haya dicho sí para estar en este disco y bueno, compartir con ustedes al querido Rally Barrio Nuevo. ¡Gracias! Estampada por tus años, primavera les hechiza. Estampada por tus años, primavera les hechiza. ¿Acaso piensas o sientes en tus años deshojados? Pedazo diario del tiempo que tantas veces buscamos Toda la ilusión del alma que sientes en tu mirada Que tienen los sentimientos Que asoman dentro del alma Paisajes donde despiertan las aves de tus mañanas Paisajes donde despiertan las aves de tus mañanas Rincón del besos sin hombre Cien con del beso sin nombre Don de un ángel guitarrero Besan dando todos sus sueños Trepándose en tu silencio Besan dando todos sus sueños Trepándose en tu silencio ¿Acaso piensas o sientes en tus años deshojados? Un pedazo diario del tiempo que tantas veces buscamos Dorada ilusión del alma que sientes en tu mirada Gracias por ver el video